Wei Young de IVE se volvió viral por la atención que le dio a un fan antes de que el grupo subiera al escenario. Durante una despedida previa al show, los afortunados fans que son VIP pueden saludar a los miembros de IVE y tomarles fotos y videos antes de que suban al escenario y realicen su concierto. Sin embargo, aunque muchos afortunados lograron grabar a las idols, Wei Young notó que uno de los teléfonos de los fans accidentalmente no estaba grabando y ella inmediato le hizo saber su error al fan. Los fans en internet quedaron impresionados de que Wei Young notó un detalle tan pequeño en el teléfono del fan, esto entre tanta multitud, mostrando así lo atenta que es. Algunos bromearon diciendo que Wei Young se está asegurando de que los fans obtengan el valor de su dinero, ya que después de todo, las entradas VIP no son baratas.